platicamos, vamos a hablar sobre la importancia de la adoración de órganos, existe o no existe la cultura en México, el mundo, hay lugares donde está esta discusión, vaya, ya ni discusiones, están muy avanzadas todos los procesos, la gente está enterada de lo que debe de hacer cuando alguien pierde la vida, si su familiar o si un ser querido, cercano, pierde la vida, cuáles son los procedimientos y lo que viene a continuación. Fer, tengo entendido, tú saliste a la calle y preguntaste, pero ¿qué fue lo que en realidad viste con la gente cuando saliste a la calle? Lo que vi fue que la gente sí está de acuerdo con la donación de órganos, pero no conoce el proceso, entonces yo creo que todo debería empezar de la educación que se les da a los niños para conocerlo, porque incluso entrevisté a un doctor y que en los tres años de que tomó la carrera no le enseñaron nada del trasplante, entonces sí es como un problema cultural, entonces pues vamos a ver qué opina la gente. Jaime Auditorio, muy buenos días, hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente ¿qué opina sobre la donación de órganos? El trasplante de órganos, tejidos y células se presenta como una oportunidad invaluable para aquellos pacientes con padecimientos crónicos degenerativos, cuya consecuencia es la insuficiencia de algún órgano. En la mayoría de los casos, un trasplante es la única opción de corregir la falla y por supuesto conservar la vida. ¿Qué opinas sobre la donación de órganos? Me parece increíble poderle dar y prestar más vida a otras personas que lo necesitan, entonces yo estoy súper a favor de que lo hagan, así que todos lo hagan. Es una forma de salvar vidas. Está bien para ayudar a alguien más. Que debería de ser una obligación. Es algo que creo que todos los mexicanos debemos de hacer, porque así a mucha gente les permite seguir viviendo. Es algo muy bueno, porque al final de cuentas sirve para salvar vidas a otras personas. Yo creo que si en un momento dado perdemos la vida o algo, creo que sería un buen acto altruista. Pues se me hace una cosa muy buena, porque a lo mejor todos vamos a necesitar de eso. Es una responsabilidad de todos. Debemos de considerar que a las personas algunas veces les faltan esas cosas y a nosotros ya nos van a servir si es que moremos. La donación de órganos en México es un tema que está en proceso de aceptación cultural. ¿Conoce el proceso? Pues hay que autorizar uno, o decirle a la familia que puede donar sus órganos cuando uno muera. Quisiera conocer. Simplemente tienen que firmar papeles y demás. No, no lo conozco. Sé que hay que llenar como fórmulas, un formulario para uno ceder. Uno puede voluntariamente decidir al momento de que uno ya no pueda seguir viviendo. La decisión de donar es solo de quien quiera hacerlo. De la misma forma puede revocar su decisión y elegir no hacerlo.